¡Gracias! ¡Gracias! ...y lo hacemos precisamente mirando a mañana martes. ¿Por qué miramos a mañana martes? Bueno, miramos a mañana martes porque tenemos la suerte, yo entiendo que sí, de que no hablamos de un pregonero de la Feria de San Miguel. No, señor. Este año que se recupera la normalidad, el pregón también tenía que ser especial. Y lo va a ser precisamente porque toda una asociación nos va a pregonar la feria. Alguien podría pensar a priori que cómo la Asociación Amigos de la Música puede pregonar la feria, que qué relación puede tener la Asociación Amigos de la Música con la Feria de San Miguel. Nada más lejos de la realidad. La relación que tiene la Asociación Amigos de la Música con la Feria de San Miguel viene de muchísimos años. Son muchos años de tradición los que esta asociación atesora en el recinto ferial y de la mano de la Feria de San Miguel. Y por supuesto, a nuestro parecer, es completamente lícito y completamente justificado este nombramiento. Y de hecho, vamos a averiguar cómo la Asociación Amigos de la Música nos va a pregonar la feria o quiénes de la Asociación Amigos de la Música van a pregonar la próxima Feria de San Miguel mañana martes. Bueno, parte de los implicados están aquí conmigo hoy y vamos a irlos presentando poco a poco. Por una parte, tenemos a Antonio Fuentes, presidente de la Asociación Amigos de la Música. Cómo no el presidente de la Asociación Amigos de la Música no iba a estar presente en un día tan importante. ¿Qué tal, Antonio? Pues estupendamente, compañero, porque yo me siento aquí como en mi casa, como creo que me le va a pasar a mi partener de entrevista. Bueno, yo creo que lo es. O más, o más. Creo que lo es, creo que lo es. Es raro verle sin la infografía de Clásica. Pero bueno, nos vamos a conformar con nos vamos a la feria. Estar aquí, estar aquí. Es todo un placer. Y bueno, José Ramón López Agulló, amigo cordialísimo de esta casa. Buenas tardes. Efectivamente, yo te voy a ir en este estudio de antigüedad. Sí, sí, sí. Y encantado, por supuesto. Años A, años A. Exactamente. Y lo que venga. Por antigüedad, no lo sé yo si tengo yo más, pero por número de programas, José Ramón me arrolla y me... Yo en esa disputa os dejo... Me pulveriza, ¿sabes? Os dejo completamente libres en el ruedo a ver quién de los dos. Pero por apariciones y por esto y por... Pues sí, señores, no puedo ni hablar de... Pues mira, primera pregunta que os lanzo y además os lanzo directamente a los dos. ¿Quién tiene más años de presencia? ¿Cada uno de vosotros en esta casa o la Asociación Amigos de la Música en la Feria? ¡Ay, qué difícil! No, yo creo que nosotros aparecemos antes en 10 Televisión. Si es que vosotros inventasteis la tele. Incluso en la televisión VTS antigua, mucho antes de que hubiera una caseta de Feria de Amigos de la Música. ¿Sí? ¿La Feria? Sí, yo creo que sí que se puede decir eso. Pues mira, esa caseta lleva lo que es la caseta implantada, lleva la Feria más de 20 años. Sí, pero... Y ya está, y pues los demás... Yo no sé lo que llevo colaborando con esta casa. Estoy paralelo, pero bueno. Está hablando de 20 años. Sí, 20 años. Yo creo que podemos... Bueno, pero en cualquier caso 20 años... Mucho. Se dice pronto. Mucho. Para una asociación, para un colectivo. Y eso que a priori la Feria de San Miguel, fundamentalmente los colectivos que se muestran y tienen su caseta, su representación en la Feria, suelen ser hermandades, cofradías. Es un colectivo ajeno a toda esta realidad, pero que lleva una tradición en la Feria de San Miguel, pues insistimos, más de 20 años. La verdad es que la idea que tuvieron, que tuvo Diego Martínez y me imagino que Carlos Renteros, de montar una caseta con el nombre de Amigos de la Música, me pareció una idea fantástica. Ya la habían tenido hacía muchos años antes en las cofradías, que le dieron otro cari, otro aspecto a la Feria, que ni siquiera estaba en el recinto ferial. Claro. Y luego, pues, poner nosotros nuestro lugar de reunión también en la Feria, pues, como diciendo, bueno, es que nosotros también somos una asociación con capacidad de atracción a la gente y de capacidad de convocatoria para montar una caseta y, además, ha sido muy exitosa siempre. En los años en los que la asociación José Ramón recae en la Feria de San Miguel, ¿el recinto podía ser el actual Parque Norte? Sí, efectivamente. El último, digamos, una vez que las casetas dejan de estar salpicadas por la calle Nueva o por la zona del... incluso hubo unos años que convivieron en algunas casetas ya en el Parque Norte y en locales comerciales de la zona de Calle Zurbarán, Calle Picasso, cuando se unifica todo el ferial en lo que es el Parque Norte, ahí ya empieza la caseta de Amigos de la Música. Luego hubo un año de transición que estuvo en el polígono, la Feria, creo que fue en 2004, y ya llevan interrumpidamente en su actual ubicación, en el cerradillo de ahí, lo que lo dicen, del año 2005. Ya en su momento, en 2002, más o menos, 2003, se implanta ya Amigos de la Música. Además, fue una caseta muy novedosa, una caseta... bueno, era un restaurante, aquello pues impactó bastante, es decir, que rompió el molde de lo que era la caseta habitual de cofraría o de otras asociaciones cruzianas o colectivos que pudieran montar, digamos, antiguos, en lo que es la feria. Y bueno, se puso un ante y un después. Incluso la gente, había gente que tenía un poco de reparo a entrar, porque los restaurantes, ellos estaban en las mesas bien vestidas, en fin. El catering, de hecho, los inicios fueron con otro restaurador de la provincia de Jaén, de la Carolina, durante un par de años, hasta que entró ya al hotel con Carlos Retero y Diego, ya que le dieron el impulso definitivo hasta la fecha, o sea que en ese sentido, efectivamente, su primera ubicación física de casetas fue en el Parque Norte. O sea que ya en sus primeros años de presencia en el ferial, la caseta de la Asociación Amigos de la Música innovó, entre comillas, el concepto de caseta tradicional. Sí, sí, aunque las cosas históricas creo que debe preguntárselas ya a José Ramón directamente, porque tiene una memoria tan prodigiosa que yo me... Bueno, yo creía que había empezado de una manera y José Ramón se acuerda perfectamente de que empezó con otro restaurador y todas estas cosas. Pero sí es cierto, no es menos cierto lo que me preguntan, de que realmente la caseta de la Asociación Amigos de la Música aparece aquí como una cosa nueva. Vamos a ver, si las casetas de las cofradías, que era la otra cosa uvetense, que había entrado en la feria hacía ya bastantes años y que de una forma... y que la había prácticamente transformado, era algo más familiar, era algo más entre los propios, algo que se traía más entre los propios hermanos. Luego también había intercambios de clientela, por supuesto. Pero esto tenía otro aspecto, esto buscaba otro aspecto. Esto era una cosa... Era un restaurante. Es que entrabas y te dices, no, groba, esto es más caro. Pero también pensaba... Tenía su aspecto, tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo, ¿no? Un restaurante bueno para aquellos que fueran un poquito más delicados, que dijeran, es que a la feria, a la feria allí, está todo sucio, está todo lleno de tierra, está no sé qué, no sé cuánto... Y no, pues hay quien se aguantaba, quienes no hemos aguantado con esa circunstancia toda nuestra vida, ¿no? Y quien buscando cosas, pues de pronto decía, oye, mira, pues yo vengo de fuera y yo he visto esto y, joder, esto es distinto. Esto es un restaurante que lo han subido aquí arriba, ¿no? Y la verdad es que, gracias a la memoria de José Ramón, que ya digo que sí, sí, muy de agradecer, la caseta trajo una impronta distinta a lo que se había visto y bueno, ni hizo especial competencia, ni le quitó el pan a nadie, pero trajo un atractivo, le dio, digamos, subió un poco el nivel general de la restauración, al menos, de lo que era la restauración en la feria de Úbeda. Fíjense cómo hasta ahora no hemos hablado prácticamente del pregón de la feria y llevamos un cierto tiempo en esta conversación, interesantísima, por cierto, pero ¿entienden ustedes en el poco tiempo que llevamos de charla cómo la Asociación Amigos de la Música en sí es un pregón de la feria? Sí, claro. Parte del organizador o parte de la mente organizadora pasa por José Ramón López Agulló, porque tampoco hemos comentado quienes van a intervenir, dos están aquí a la mesa conmigo, faltaría Macarena Omanes, que sería la tercera socia de la Asociación Amigos de la Música, la tercera voz que escucharíamos en el acto. Tú te has encargado un poco, en cierta manera, José Ramón, de coordinar un poco en sí el esqueleto, el armazón del pregón, podríamos decir, ¿no? Bueno, tengo que apuntar que aparte de las tres voces, que somos efectivamente Macarena, Antonio y yo, está nuestro querido director de festival, Esteban Ocaña, con su magnífica mano al piano, intentará aderezar, porque este maestro es un pregón de feria, y encima de Amigos de la Música tiene que haber música sin más remedio, ¿no? Bueno, aquí mi amigo y presidente, pues descargó mi persona un poco... Igual que en esta mesa, ¿eh? Si me lo dejan a mí, adiós Madrid, es esta cena... Aprovechándose, yo con mucho gusto lo pongo al servicio de asociación, de mi experiencia en otros pregones, en otras instituciones, como ha sido la Semana Santa, que fui pregonero en el 2003, y he sido presidente de Doñón, y como sabéis, he nombrado a seis pregoneros, tengo cierta experiencia organizativa en la materia, aunque entonces es un concepto distinto, una evolución distinta, pero bueno, a Doñón con mucho gusto acepté el reto, y bueno, no es fácil, no es fácil articular, te lo decía fuera de cámara, que un colectivo pregone, siempre el pregón se entiende que es un acto unipersonal, una persona, hombre o mujer, que pregona, entonces, claro, pregonar a un colectivo, ¿cómo lo haces? ¿Qué voz haces? ¿Quién lo hace? ¿Uno, dos, medio? Bueno, entonces al final, después de una primera reunión inicial, con una lluvia de ideas, muchas ideas, muchas ideas, varias reuniones, pues se ha ido concretando, 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 hasta que él se decidió, digamos, hacer una especie de, bueno, de trilogía de tres partes, como tres espacios, ¿vale? La intervención de Antonio, la de Macarena y la mía, y con nuestro Esteban Ocaña, y alguna sorpresa más, que luego la veréis mañana, si Dios quiere, en el pregón, para un poco ambientar aquello, nuestro auditorio, y eso es un poco lo de esqueleto, ¿no? Un día, vos tres intervenciones, que se dan la mano, y que, bueno, que intentan, bueno, pues aparte de preparar la feria, ensalzar la feria, e invitar a la gente, a partir del 28, con la notaria de los gigantes, ¿no? Mañana es una noche, como digo yo, una noche de vísperas, ¿vale? Una noche de vísperas muy importante, Lúbida, y de una gran ilusión para niños, para mayores, para todo el mundo que empieza nuestra feria, y además después del reaño, en la Feria del Reencuentro, con nuestro recinto ferial en plenitud, pues, bueno, invitamos a eso, para todas partes invitar eso, a lo que es la feria, el hecho mismo de la feria, y Lúbida como espacio idóneo para que se celebre la feria de San Miguel, aparte, pues habrá, evidentemente, una justificación de por qué amigo de la música está esa noche ahí, y, bueno, y se reivindicará la memoria de Diego Martínez, y muchas anécdotas y sucesos de la asociación, que, bueno, que intentaremos contar entre todos. Vividos. Vividos, y sobre todo, quizás, aparte de la dama Antonio, porque Antonio es, bueno, digamos, uno de los padres de la criatura, en 1983, con Diego Martínez, y tiene un acervo y un pozo, bueno, que si lo dejáramos hablar sería un aló presidente, perdón, no podemos, tenemos que embarcarlo en el tiempo, porque el tiempo manda en estas cosas, ¿no? Es correcto. Así que le pediríamos una gran capacidad de síntesis a nuestro querido presidente, y yo soy exacto que yo para el tiempo, como tú bien sabes, soy muy... Sí, no, 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 por supuesto, por supuesto. El reloj de José Ramón López Agulló tiene puntualidad británica. Y entonces intentaremos, intentaremos ser ameno, intentaremos que la gente, bueno, imitarla a que viva la fiesta, ponerla en suerte ya delante de la cabalgata de gigante y cabezudo, y a que viva intensamente estos seis días y medio, y que se olvide un poco de los problemas que no son pocos los que nos acucian, por desgracia, y, bueno, que podamos vivir la feria en paz y en convivencia. Eso es lo que busca Amigos de la Música Animal. Porque Amigos de la Música, aparte de la caseta, la justificación de la caseta, es que Amigos de la Música es una asociación que patrocina uno de los festivales de música más importantes de este país, ¿no? Yo creo que también son razones más que suficientes para que se avale ese nombramiento, digo, inusual, pero que intentaremos dar respuesta con la mayor responsabilidad y el mayor cariño, y ya está, así que ya esperemos que el público sea también condescendiente. Por supuesto, por supuesto, conexión vía satélite. Tiene el reloj de José Ramón López Agulló dando la hora precisa. Nos cortará el micro, como hacen en el Congreso. Pero yo, Antonio, en tu pellejo, en tu situación, no me extendería mucho. Soy muy peligroso. Mira, es que has dicho antes una cosa. Se ha comentado aquí que, bueno, es que hacen los de la música dando el pregón de feria y no sé qué. Y yo estaba pensando en ese rato, digo, vamos a ver, sí, pero que se sepa y se entienda que los que vamos a hablar y los amigos de la música somos gente de Uveda. Cualquier uvetense que sea capaz de hablar en público, que pueda hablar en público, sí, porque hay quien no es capaz, ¿no? Pero cualquiera es capaz de decir un pregón de feria porque la feria para nosotros, vamos a ver, y a mí es un hecho sabido, que yo no soy uno de los más grandes amantes de la feria, por lo menos ahora a mi edad, ¿no? Pero tenemos tantísimas vivencias felices y bellas y buenas y estupendas de la feria y recuerdos de la feria que podríamos dar un pregón, un pregón de esos, de los de tener que venir José Ramón con un palo y decir, oh, mira, que ya es malo, ¿no? Cállate ya, porque, pero creo que cualquiera de nosotros, eso, aunque se vea, incluida Macarena, que es sevillana, pero Macarena es una ciudadana de Uveda, más, seguramente sepa más de la feria que muchos de nosotros. Bueno, y aparte, me interrumpa, fue concejala de fiesta con Juan Pizarro, o sea, que de lo que tiene, una experiencia de bien importante, y son muchos años aquí de Uveda. Como siguiente, pues dice Antonio, la feria no la atesora, muchísimas vivencias, aunque sea, quizás tramitamos más como asociación, pero bueno, no se puede eso, digamos, deslindar o bifurcar de la personalidad de cada uno, ese recuerdo de los teatros, de esas grandes casetas que votaban el Diana, ese 71, en fin, es que son esas ferias, ese antes y después de la feria, cuando empieza la caseta de las cofradías, el Santo Entierro fue la caseta de Cana, con los amigos del viernes, a partir de ahí un antes y un después de la feria de San Miguel, parte mucho de esa historia, esas casetas salpicadas por la calle Nueva, que Diego Martínez, que va a descansar, en su pregón de 2011, lo relató estupeadamente bien, somos de una generación arriba-abajo, y bueno, son muchísimos recuerdos, una generación muy grande de UBTS, que se identifique a la gente más joven, pues ya está acostumbrada a otro tipo de feria, que ha vivido en los últimos años, pero hay un espectro importante de feria, y hay un porqué, la feria del 2022 tiene un porqué en los últimos 30 o 35 años, casi 40 de la ciudad de UBTS. Consta en acta que la pregunta de qué hace la Asociación de la Música ha sido supuesta y metafórica, no la pensamos nosotros. Si es que se puede pensar, ¿por qué han llamado a los amigos de la música? Es más, yo creo que esta entrevista es para todo aquel que lo pensara. Pero que sepan y entiendan cualquiera que lo piense, que está en todos sus derechos, que somos UBTS, y cualquier UBTS se puede enganchar. Mira, yo el otro día vi el pregón de Diego, por un poco ambientarme, y cuando acabó el pregón de Diego, pensé, Diego sí llega a haber querido contar nada más que la primera vivencia que cuenta en su pregón, que es cuando el niño se viste de músico, y lo saca su madre a la calle grada, y lo enseña a los vecinos, ya tenía para haber hecho el pregón, ya podía haberse olvidado del resto de haber añadido cuatro florecillas, y ya tenía para... ¿Por qué? Porque la feria es una cosa muy rica en recuerdos y en comentarios. Ahora que estamos en confianza y entre amigos de la música... Y que no nos oye nadie, ni nos ve nadie, ¿no? Por supuesto, y que no nos oye nadie. Yo, Antonio, te voy a hacer una confesión. El año pasado era muy difícil. Muy difícil regalar momentos felices, momentos para el recuerdo, por la complejidad de la feria que teníamos que contar, que teníamos que diseñar, que teníamos que vivir. Era un momento difícil, y pese a ello... Pasaron unos años tremendos. Y pese a ello, la feria salió mal que bien adelante. Uno de los recuerdos que yo tengo como más de feria del año pasado es la inauguración de la caseta Amigos de la Música en el Hotel Ciudad de Vuelva. Pues sí, sí. Y ahora que no nos escucha nadie, te lo digo. Sí, sí, sí. Es que ahí hicimos un poquito por lo que se hizo con Amigos de la Música en la pandemia. Entiendeme, ese rato ya es un pregón de feria. Claro, mira, Amigos de la Música, eso sí se le puede achacar como en el haber de Amigos de la Música. Cuando empezó la pandemia, en todos lados se cierra todo, no hay espectáculos, no se hace nada, no se puede hacer nada, nada. Y Amigos de la Música, Diego Martínez, dice, no, sí, este verano, ahora que, vamos a ver, en pleno confinamiento no, pero después cuando amainó levemente la cosa, se organizó el FEMUVE, y se organizó un festival, y muchísimas ciudades de Andalucía, y me imagino que del resto de España, oye, que hay un pueblo que están haciendo cosas, que se pueden hacer, que la gente se sienta, que se está con arreglo a las normas, que en ese tiempo se dictaba y tal, se puede hacer cosas, ¿no? Lo mismo no ocurrió, es decir, que hubo un festival en aquel verano, lo mismo ocurrió el año pasado en la feria. Sí. Que no va a haber feria, no hombre, que no va a haber caseta, compaginada casi dándose la mano con la segunda parte del Festival de la Cosa. exactamente. Pues vamos a hacer nuestra caseta, la vamos a montar aquí en el hotel, nos vamos a juntar, y vamos a publicitarla, y que la gente venga, y que nos veamos, y que disfrutemos, y ya está, y si no puede uno, no sé, montarse los coches de choque, tanto, o nada, pero nos sentimos como en la feria, y vemos bolitas de estas de papel, y vemos, y oímos sevillanas, y estamos medio ambientados. Yo creo, Amigo de la Música en eso, siempre ha tenido dos detalles, de los cuales yo me siento muy orgulloso, aunque no han sido idea mía, con mucho cuidado, ¿no? Pero, con el pueblo de Úbeda, creo que ha tenido dos o tres detalles, muy importantes, aparte del detalle cultural que tenemos todos los años, en la pandemia, y ha sido animar al pueblo, a que el pueblo salga, se divierta, y respire, respire, de aquella manera, pues sí, de aquella manera, pero que salga, y que, miren señores, que hay que seguir, que estamos vivos, y que hay que seguir viviendo, y bueno, si alguno cae en el camino, o se nos pone malo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero, y la verdad es que ha dado muy, siempre han dado muy buen, muy buen resultado ese tipo de iniciativas. No será una persona, José Ramón, pero un colectivo, que ha velado tanto por la cultura de Úbeda, merece dar el pregón de feria. Bueno, es un punto lo que dice Antonio, que es que en el 20 y en el 21, ha habido Festmube, y ha habido festival de música, incluso hubo un gran homenaje, de la Asociación Amiga de la Música, a la víctima de la pandemia, en el Hospital de Santiago, se entregó la medalla de oro, a la viuda del médico del hospital, que falleció, y se hubo un reconocimiento, a fuerzas de seguridad de Estado, farmacéuticos, a supermercados, todos los que iban a bomberos, un acto un poco antes de que Diego lamentablemente falleciera, en septiembre del 2020, ha habido dos años, y el año pasado, recuerdo que tuvimos una entrevista, un momento que me sacaste unas palabritas, que me acuerdo que creo que hubo carrusas el año pasado de la feria, si no me equivoco, yo creo que hubo atracciones, y me acuerdo que estábamos en la ciudad de Úbeda, y me entrevistaste, y entonces veíamos a la noria girar, y decíamos, ojalá el año que esta entrevista sea ya en nuestra caseta, así que hay una caseta, que ya en ese momento la había en el hotel, pero buscábamos nuestra caseta en el feria, porque otro de los momentos importantes de la caseta de Amiga Música, es su inauguración la noche del 28, donde se concita autoridades, socios, juntas directivas, y patrocinadores, es un momento de convivencia importante, porque también la caseta de Amiga Música, es un lugar de convivencia, y de reuniones de muchísimas índoles, muy importante, entonces claro, yo creo que, mimbres para el sexto del pregón, claro que lo hay, y como dice Antonio, en fin de cuentas, bien, el colectivo, vamos a ver, esto es el colectivo no pregona, pregona a las personas, en nombre de un colectivo, recuerdo de Feria, muchísimo, porque todos son muy intensos, y tenemos estos recuerdos, grandísimos, efectivamente, es que yo, yo personalmente, me recuerdo, para que mis padres bajaran al teatro, me acompañaron la famosa caseta que hacía el Club Diana, con esas lámparas de araña, y esas lámparas rojas, hora y media, efectivamente, entonces, esas cosas, o más, esas cosas, yo, un salido de consumir cultura, me lo transmitieron a mis padres, yo recuerdo, pero siempre, ir al teatro, ir a los conciertos, esas cosas, se van impregnando en la memoria de uno, y lo recuerda, perfectamente, ¿vale? José Ramón y yo, además, hemos tenido un privilegio, no somos ni mejores, ni peores que nadie, pero hemos tenido un privilegio, y es que somos de la, entonces, plaza del General Saru, efectivamente, y ahí había más ferias, en la ciudad había más ferias que casi que en ningún lado, claro, ¿no? La instalaban en otro sitio, pero allí, pues, hemos visto los, los fantoches, o los, 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 los voladores, salir, hemos visto, no sé si José Ramón, al lado tiempo, pero no es más joven que yo, a su hermano, Manolo, sí, las carreras de camarero, ¿no? Hemos visto muchísimas cosas, allí que se hacía en la plaza, la diana floreada, de la banda, hemos visto muchas cosas que, 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 que era el centro de reunión, a lo mejor que viviera por ahí, por el ayuntamiento, vivía otras cosas que nosotros no, pero nosotros nos hemos hinchado de, de cosas especiales, y la hemos, y vivíamos la feria ya, desde el principio, aunque no quisiéramos, porque estábamos viviendo allí mismo, ¿no? Total, que habrá farolillos mañana en el auditorio del hospital de San Juan. Si Dios quiere, sí. La bolsa está en el hospital, eso es. Y además, como dice Antonio, como eran vecinos de la plaza de General Sal, o de la plaza de Lucía, y de la confluencia ya con el rastro, hay un momento muy clave, que sigue habiendo en la feria, que es cuando la banda de música se junta para salir, claro, a la plaza de Toro, ese momento casi debajo de tu casa, en el antiguo bar Molina, que se dice, donde está. Sí, son unas vivencias totalmente... Y ahí la banda de música ha ido, recuerdo de pequeño, a ver ya el maestro Herrera, y ahí después, y me diría que se fue, y subían tocando eso, Tofé el Agartijo, eso es un lujo. Y los conciertos de la banda, eran al pie de la torre del reloj, al aire libre, al aire libre, y había circulaciones, porque si había menos coches, los coches hacían el triple de ruido que cualquier otro de estos semi-eléctricos, compartibles que hay ahora, ¿sabes? Ahí había un 1400, o sea, en 1400 me parecía un camión barreiro, ¿no? Y allí se tocaban los conciertos, ¿no? Es decir que la plaza nuestra, la plaza de Andalucía actualmente se llama, la plaza de Ergenasaro en aquellos tiempos, bueno, yo creo que, no sé si se sigue llamando así también, era un sitio de, era un foco de feria, ya luego los que tuvieran el real de la feria, los que vivían en la colonia de Carmen en algún tiempo, los que vivieron en el Parque Norte, los que vivieron en la Avenida de la Constitución, en aquellos tiempos, 18 de julio, y esto, pues, la vivían de otra manera, seguramente más incómoda, seguramente más incómoda, porque de allí tenían muchísimos ruidos, muchos, los ruidos de la feria, y todos los días, y seguramente, alguno me podría venir aquí y decirme, oye, mira, te presto, te presto esa feria cuando quieras, ¿no? Pero nosotros que vivíamos una feria amabilísima, allí en la plaza, y, no recuerdo, si es que no, no me preguntes más. Agenda, vamos a lo que importa, agenda, mañana, auditorio del Hospital de Santiago, ocho y media, nueve de la noche, mañana a las nueve de la noche, auditorio del Hospital de Santiago, pregón de la feria de San Miguel, José Ramón López Agullo, Antonio Fuentes, muchísimas gracias por pasar otra vez más por aquí. No habrás parado porque te he dicho eso. No, hombre, no, hombre, pero, pero, es que crees, es que, es que, es que, es que, es que, es que, esta entrevista en sí, ha sido un pregón de feria, o sea, yo, me he trasladado, a la feria de antes, a la feria de ahora, y a la feria del futuro, porque, si ya innovó, en la feria, la Asociación Amigos de la Música, no tenemos ninguna duda, de que en el futuro, seguirá innovando, es decir, que, esta entrevista en sí, ha sido un pregón de feria, entonces, no hay más argumentos, ni hay otra cosa más que hacer, que ir mañana, al auditorio del Hospital de Santiago, a las nueve de la noche, a disfrutar, lo que va a ser, y estamos convencidos, un absoluto pregón de feria, muchísimas gracias, como siempre, es que, es un gustazo, teneros por aquí, por esta casa, todos los días, tendréis que estar aquí, animar a la gente, a que vaya al pregón, al Hospital de Santiago, y si no, bueno, a través de vuestra transmisión, por radio y televisión, y por redes sociales, porque la gente pueda seguirlo, y pueda disfrutar, y sobre la visión del pregón de feria, no hay ni más ni menos, que colocar a la gente, delante del ayuntamiento, de la ciudad de bandera, los gigantes, tenemos que el premio de Semana Santa, nos pone delante de la Trinidad, para que salga el borriquillo, el de feria, nos pone delante de la cabalgata, de gigantes, y cabezudo, y esa es la intención, con la nuestra sana intención, y la mejor de nuestras intenciones, intentaremos hacer modestamente, y orgullosamente, la gente. Por supuesto que sí, la Asociación Amigos de la Música, un colectivo fundamental, para entender la cultura, con CDC, un colectivo fundamental, y en particular, Gracias por ver el video.